En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Salve María, llena de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Amén. 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 Vamos a hablar, siguiendo nuestra secuencia, vamos a hablar sobre el deseo y el camino para consagrarse a Dios. Y en este punto, pues se van a juntar muchas cosas. Datos bíblicos, datos antropológicos, datos históricos. Dios, no sabe uno exactamente por dónde empezar. Tal vez empecemos con algunos datos históricos. Recordemos unas frases famosas de santos. Dice San Agustín, Nos hiciste, Señor, para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Nos hiciste, Señor, para ti. Hay algo dentro de nuestro corazón que sólo se sacia, que sólo descansa cuando se encuentra con el Señor. Somos hechos, Él nos hizo para Él. Otra frase, quizás un poquito más audaz, la tenemos en los escritos de Santa Teresa de Jesús. Su famosa expresión, sólo Dios basta. Y a partir de esta frase, tan conocida de Teresa de Jesús, pues nos vamos a hacer una pregunta. ¿Qué significa eso de que sólo Dios basta? Eso indicaría que uno no necesita nada más. Pero la verdad es que uno tiene muchas necesidades. No solamente necesidades físicas o corporales, sino también necesidades afectivas, laborales, intelectuales. O sea, ¿cómo encajar, cómo relacionar el hecho de que en Dios lo tengo todo, pero al mismo tiempo hay otras necesidades? Ese es como el problema de fondo que con la ayuda de Dios debemos tratar ahora. Es decir, Él es, como decía San Francisco, otra frase famosa, mi Dios y mi todo, mi Dios y mi todo. Pero, a ver, Él es mi Dios y mi todo, y sin embargo, pues necesito también de los seres. Entonces, ¿qué es consagrarse? ¿Qué es propiamente consagrarse? Siempre necesitaremos otro tipo de seres. Por ejemplo, el alimento. Pues necesitamos alimento, alimentarnos, necesitamos cobijo. En otro plano, necesitamos relacionarnos con otras personas. Tenemos necesidades afectivas, emocionales. Estaba leyendo hace poco de un encuentro realizado aquí en España sobre afectividad y soledad y, bueno, temas relacionados en la vida sacerdotal. Todos queremos que los sacerdotes vivan, pues, realmente en Dios, para Dios, y en cierto sentido que vivan de Dios. Dios, pero comentaba un obispo, Monseñor Vives, comentaba, bueno, es que resulta que como ser humano, pues, también hay otra serie de necesidades. Entonces, ¿cómo se articula eso de que Dios es el único necesario, pero yo tengo otras necesidades? Ese es el punto, ese es el problema fundamental. Dios es el único necesario y, sin embargo, yo tengo otras necesidades. ¿Qué es entonces consagrarse? Ahí empezamos a entrar en la espesura de esta situación, de este problema. Y por ahí va lo de consagrarse a Dios. Desde el punto de vista de la filosofía de la teología, este tema se aborda a partir de la noción de causa. Dios es causa, es origen. Dios es causa, causa primera. Dios es también causa de todo lo que después nosotros necesitamos. Entonces, reconocemos desde un punto de vista de la filosofía, concretamente de la metafísica, reconocemos que hay una causa primera, que es Dios, y reconocemos que hay causas segundas. Causas segundas. Esas causas segundas, pues, están también en nuestra vida. De hecho, desde que empezamos nosotros a vivir, yo he llegado a la vida, pues, por la relación, gracias a Dios, una relación de amor, pero yo he llegado a la vida por una relación de dos personas que son mis padres. He llegado a la vida por ellos. Entonces, pues, ¿cómo se articula eso? ¿Cómo se conecta a eso? Yo vengo de Dios, yo soy de Dios, Dios es causa de mi vida, pero mis papás también son causa. Entonces, ¿cómo llama la filosofía, la metafísica clásica, cómo llama a mis papás? Los llama causas segundas. La causa primera, sin la cual no sería posible, mi modo de existencia, la causa primera es Dios, pero hay causas segundas, esas causas segundas, pues, son, en este caso, por ejemplo, mis padres. Entonces, causas primeras y causas segundas. Y es evidente que yo tengo una necesidad absoluta de Dios y tengo una necesidad que puede ser relativa de estas causas segundas. Así, por ejemplo, mi bienestar físico, pues, se debe, en primer lugar, a Dios, pero también se debe, por ejemplo, a la alimentación o al cuidado que he tenido de mi salud. Pero la alimentación es causa simplemente segunda. Y suele suceder que las causas segundas son causas relativas y muchas veces son causas reemplazables. Si yo no hubiera comido exactamente el pan que me comí, ese pan que me comí en el desayuno, hubiera fallecido, hubiera muerto, hubiera descendido a la nada, no, hubiera podido desayunar tal vez otra cosa. Por ejemplo, si uno está en Colombia, entonces uno puede desayunar con arepa. Arepa, eso no se ve por aquí, pero uno podría desayunar con arepa. Si uno está en países como Estados Unidos o Canadá, entonces uno puede desayunar pancakes. Pero eso quiere decir que si no desayuné pancakes, descendí a la nada, desaparecí, me extinguí, ¿no? Puedo desayunar otras cosas. Tal vez algunas galletas o tostadas o pan o distintas cosas, tamatis, ¿sí? Dice la hermana. Entonces, ahí es donde está el tema central. El tema central de esto es ese. Que yo tengo una necesidad absoluta de Dios, pero tengo también otras necesidades parciales o necesidades secundarias o necesidades relativas. Una necesidad absoluta de Dios. Pero tengo también unas necesidades relativas que las voy cumpliendo de una o de otra manera. Entonces, en esas necesidades relativas está, por ejemplo, la alimentación desde el punto de vista físico, pero está también otro tipo de necesidades. como puede ser, por ejemplo, lo que ya hemos dicho, la amistad, el afecto, el cuidado. Cuando una persona se centra solamente en una especie de necesidad absoluta de Dios y omite del todo las otras necesidades fácilmente cae en un error que se llama espiritualismo. ¿En qué consiste el espiritualismo? Pensemos, por ejemplo, en esto. Por alguna razón estoy triste. Estoy triste, por ejemplo, porque me entró nostalgia en mi país o estoy triste porque me siento un poco enfermo o estoy triste porque el clima me pone un poco triste. Uno de los remedios usuales para la tristeza es poder conversar con alguien. El hecho de poder decirle a otra persona mira, me siento mal porque no sé, me he sentido como enfermo o me he sentido mal porque no sé, me acordé de mi papá, mi mamá y entonces me dio nostalgia. Uno habla con otra persona. ¿En qué consiste el espiritualismo? El espiritualismo es como la pretensión de resolverlo todo directamente con Dios. Entonces, sería una especie de espiritualismo el hecho de decirle a una persona que está un poco triste no, mire, resuelva eso con Dios, resuélvalo con Dios. Pues sí, por supuesto que Dios es lo primero, pero yo también necesito a veces que alguien me escuche. Entonces, ahí está una necesidad que es menor, que es secundaria, que es relativa, pero que es una necesidad real. ¿Cómo se articula eso? ¿Cómo se conecta a eso? La necesidad que yo tengo, que es una necesidad absoluta de Dios, pero yo no voy a resolver todo con Dios. De hecho, la carta de Santiago nos regaña y dice que es absurdo que nosotros le digamos a una persona que está en gran necesidad, por ejemplo, que tiene mucha hambre, que está desprotegido, que está muriéndose de frío, decirle, bueno, que Dios te ayude, que Dios te ayude, que consigas algún alimento, que vayas consiguiendo en otra parte, pues eso no tiene nada de caridad, eso es contrario a nuestra fe. El resumen es cómo podemos relacionar la necesidad absoluta y las necesidades relativas, entendiendo por necesidades relativas las necesidades de criaturas. Entonces, la persona consagrada, el caso de los sacerdotes, como decía Monseñor Vives, la persona consagrada, la persona, la religiosa, pues en primer lugar depende de Dios, pero también tiene otras dependencias, también depende de su comunidad, también depende hasta cierto punto, emocional, efectivamente, depende de algunas personas. Entonces, ¿qué es consagrarse? Ya cuando uno lo analiza de esta manera, rozando la filosofía, rozando concretamente la metafísica, uno se da cuenta que el tema de la consagración, lo del consagrarse a Dios, es un tema bien difícil. ¿En qué consiste realmente lo de consagrarse? Bueno, gracias a Dios no somos los primeros que hemos, o los primeros que afrontamos esta pregunta. Hace ya bastantes años, el Papa San Juan Pablo II se hizo esa pregunta. Esa pregunta aparece en una carta del Papa Juan Pablo II que se llama Vita Consecrata, una carta que tendrá como unos 30 años, una cosa parecida. Vita Consecrata es un documento realmente muy luminoso, así lo estimo yo. Y lo que hace Juan Pablo II ahí es preguntarse ¿en qué consiste consagrarse a Dios? Dado que todos tenemos una necesidad absoluta de Dios pero tenemos otras necesidades también. Y los votos no eliminan las necesidades. Tengo, por ejemplo, un voto de pobreza pero con mi voto de pobreza sigo necesitando cosas de alimento, de aseo, de transporte, de salud. Tengo un voto de castidad pero el voto de castidad no elimina necesidades de amistad, de alegría, de relación, de afecto. Tengo un voto de obediencia pero el voto de obediencia no elimina que también hay decisiones que es necesario tomar y que de todas maneras pues mi vida sigue siendo mía. Entonces, ¿dónde está la esencia? Ese documento vale la pena recuperarlo. Vita Consecrata de San Juan Pablo II vale la pena. ¿Dónde está la frontera? ¿En dónde podemos decir que una persona se consagra, se consagra a Dios? Y a lo largo de la iglesia, de la historia de la iglesia ha habido distintas teorías sobre cuál es como la esencia de la consagración. Algunas personas sobre todo en los primeros siglos pensaban que la vida consagrada tenía su esencia en el aspecto de la soledad. En el aspecto de la soledad. De hecho, la palabra monacos quiere decir eso. Monacos quiere decir el solitario. De ahí viene monje y de ahí viene monja. Monacos, la vida monástica, el monasterio, es eso. Es el lugar de la soledad, el estar a solas con Dios. La soledad, la penitencia. Hace unos años se trataba de mirar como esencial de la vida consagrada el impacto social, el servicio social, en la línea de esta teología de la liberación. Eso se miraba como muy importante, pero por supuesto esa idea tampoco prosperó mucho. En el siglo XIV hubo una herejía que tuvo su fuente en alguna parte de los franciscanos que eran los llamados fratricelli y ellos consideraban que lo esencial estaba en la pobreza y que el que no viviera la pobreza del evangelio no tenía ninguna autoridad. Por ejemplo, el Papa, el Papa vive en un palacio entonces el Papa no tiene autoridad. El Papa dice que hagamos esto, pues el Papa, la palabra del Papa no vale nada porque el Papa no tiene autoridad y no tiene autoridad porque no vive el evangelio. Entonces, esto es para decir que a lo largo de los siglos ha habido distintas versiones sobre qué consiste en qué consiste consagrarse a Dios. Bueno, el análisis que hace San Juan Pablo II que ahí aparece de manera reducida en esa carta, me parece que es una carta apostólica o exhortación, el análisis que hace San Juan Pablo II es muy interesante. básicamente lo que dice el Papa es lo siguiente, lo más mío, lo más mío que yo tengo es mi corazón, es mi cuerpo, es mi futuro. Corazón, cuerpo, futuro. Y ese corazón, cuerpo y futuro es lo que se le entrega al esposo o a la esposa. Ya usted ve para dónde va esto. Los esposos entregan el corazón. ¿Cómo se nota que entregan el corazón? Porque yo quiero quererte o yo voy a quererte de una manera única. es decir, la exclusividad. Eso es la señal de que se entrega el corazón. Entrega el cuerpo. Como bien dice San Pablo y que ya hemos comentado, el cuerpo del esposo ya no es de él, es de la esposa. El cuerpo de la esposa ya no es de ella, es de él. Y entrega el futuro. Entrega el futuro porque es para siempre. Entonces, lo más tuyo que tú tienes son esas tres cosas. Tu corazón, tu cuerpo y tu futuro. Y eso es exactamente lo que se entrega en el matrimonio. El corazón, yo soy para ti, tú eres para mí. El cuerpo, la intimidad mía es contigo, la intimidad tuya es conmigo y no más. El futuro hasta la muerte. Entonces, corazón, cuerpo y futuro son la entrega del yo. Y la línea que traza San Juan Pablo II es esa. donde hay una renuncia a entregar el yo a una persona humana por el reino de los cielos porque hay muchas razones, hay personas que simplemente no les llama la atención eso del matrimonio, consideran que es una complicación. Un amigo mío decía, mire, el matrimonio es muy complicado, eso de estar uno sosteniendo a una mujer que no es de la familia. Eso es difícil, un poquito chistoso el hombre. Entonces, hay gente a la que no le interesa el matrimonio, así por ejemplo el señor Isaac Newton, el gran matemático, físico, británico, no le interesaba el matrimonio, murió como de 80 años o cosa parecida, soltero, solterón. no se recuerda que hubiera tenido realmente ninguna amiga cercana, ni mucho menos novia ni esposa. De todas sus amistades parece que tuvo una cierta cercanía, aparecía un poquito de calidez en la amistad que tuvo con un cierto caballero. Por supuesto, como estamos en la época que estamos, ya todo el mundo dice, el Newton era homosexual, eso no consta, eso no consta, pero a él en todo caso no le llamaba la atención el matrimonio. Entonces dice San Juan Pablo II que cuando una persona renuncia a entregar el yo y la razón de su renuncia es el Evangelio, es el reino de los cielos, es el estar y ser para Cristo, ahí es donde está la consagración. Entonces, tomando ese criterio de este santo Papa, tomando ese criterio como criterio nuestro, ahí tenemos la solución a la pregunta que hemos planteado. La pregunta que hemos planteado es cómo se articula, cómo se relaciona el hecho de que yo tengo una necesidad absoluta de Dios pero también necesito otras cosas. La respuesta de San Juan Pablo II es en nuestra Iglesia Católica hablaremos de consagración a partir del momento en el que una persona reserva su yo para Dios y cómo se llama cómo se nota que reservó su yo para Dios se nota en que su corazón su cuerpo y su tiempo son para el Señor en eso se nota y por consiguiente como su corazón su cuerpo y su tiempo son para el Señor esta persona no entrega su corazón su cuerpo o su tiempo a una persona dándole derecho de exclusividad sobre su corazón su cuerpo y su tiempo es decir nosotros amamos claro que amamos y somos amados nosotros amamos a las personas hay gente que nos ama evidentemente hay gente que nos ama pero no damos derecho de exclusividad a nadie a nadie ni hombre ni mujer nadie tiene derecho de exclusividad porque yo soy del Señor ese es el criterio por eso San Juan Pablo II pone la virginidad consagrada como el centro mismo de la vida consecrata el centro de la vida consagrada está ahí entendiendo por virginidad fundamentalmente el impulso teológico propio de la consagración no es una reflexión simplemente sobre lo fisiológico es decir si la persona ha tenido o no ha tenido sexo íntimo con otra persona no no se trata de eso se trata de la virginidad desde el punto de vista teológico entonces el punto central el quiebre el lugar de discernimiento de la consagración es la virginidad es decir el hecho de preservar el corazón el cuerpo y el futuro fundamentalmente para Dios por supuesto mi cuerpo está al servicio también de otras personas de muchas maneras esto se nota especialmente en la vida religiosa activa yo tengo una tía religiosa ya bastante mayor pero ahí está ella sirviendo ha sido profesora ha sido rectora ella es de las dominicas de la presentación como creo que ya comenté en algún momento ella ha sido profesora ha sido directora bueno ha prestado distintos servicios y por supuesto que todos esos servicios ella los presta pues con su cuerpo con su cuerpo porque uno habla con su cuerpo uno se expresa con su cuerpo si uno atiende a un enfermo es con su cuerpo si uno consuela a alguna persona porque lo necesita porque entonces uno puede dar un abrazo y eso es con su cuerpo pero yo no le doy derecho de exclusividad a ningún enfermo a ningún alumno a ninguna persona sobre mí no tiene ese derecho de exclusividad ¿por qué? pues porque me he entregado al Señor ese es el sentido de la consagración entonces por eso digo que ese documento merece ser más estudiado Vita Consecrata de San Juan Pablo II por supuesto usted lo encuentra en internet hay que volver a ese texto desde mi punto de vista es lo mejor después del Vaticano II es lo mejor que se ha escrito sobre vida consagrada y es muy interesante el lugar que tiene el corazón y el lugar que tiene la virginidad dentro de la perspectiva teológica de San Juan Pablo II bueno entonces ¿qué hemos hecho hasta ahora? hemos planteado una pregunta una pregunta sí teológica filosófica compleja que es ¿cómo se relaciona la necesidad absoluta que tengo de Dios con otras necesidades que son necesidades de causas segundas? y hemos visto la respuesta de San Juan Pablo II llamaremos vida consagrada a aquella en la cual la persona no entrega lo más suyo a nadie en exclusividad sino solo a Dios entonces mi cuerpo mi corazón mi tiempo son fundamentalmente para Dios ¿que puedo con mi tiempo servir a otras personas? sí pero la serviré en razón de Dios ¿que puedo con mi cuerpo ayudar a otras personas? de muchas maneras sí pero en razón de Dios ¿que mi corazón ama a otras personas? sí pero las ama en Dios y para su gloria bueno entonces ahí nos queda un poco el concepto teológico que era lo primero que yo quería que tuviéramos concepto teológico de consagración según San Juan Pablo II hay consagración cuando yo reservo corazón cuerpo y futuro lo reservo para Dios y todo a partir de ahí lo vivo a partir de Dios muy bien vamos ahora a la parte bíblica en la parte bíblica nos encontramos con una cantidad de expresiones muy hermosas pero también nos encontramos con otro modo de plantear la misma pregunta que traemos las expresiones muy hermosas aparecen por ejemplo en el salmo en los salmos observa esta expresión de un salmo que dice no te tengo a ti en el cielo y contigo que me importa la tierra ese es un corazón que se abre a Dios que ama a Dios que pone a Dios en primer lugar no te tengo a ti en el cielo y contigo que me importa la tierra esas palabras quedan muy bien en cualquier consagrado que tú conozcas toma tu santo de devoción que probablemente será San Francisco toma tu santo de devoción pon esas palabras en la boca de San Francisco quedan perfectas no te tengo a ti en el cielo y contigo que me importa la tierra ponlas en boca de Santa Clara o Santa Hildegarda de Vingen o cualquiera de estos santos o santas que vivieron su consagración es perfecta luego en el cantar de los cantares pues tenemos todo un jardín de expresiones que realmente hablan de esa consagración entre las cuales indudablemente indudablemente la más representativa es mi amado es para mí y yo soy para mi amado esa frase describe perfectamente lo que es una consagración y fíjate que va en la línea de lo que ha dicho San Juan Pablo II mi amado es para mí y yo soy para mi amado ahí está es decir esa es la entrega total esa es la entrega radical mi amado es para mí yo soy para mi amado pero es que todo el libro sus ocho capítulos todo el libro del cantar de los cantares es como un canto precisamente a eso porque ya sea que hable el novio en el cual la iglesia siempre ha visto la voz de Dios o ya sea que hable la novia en cuya voz la iglesia siempre ha visto o el alma humana o la misma iglesia es un puro diálogo de amor que es hermosísimo todo lo que aparece ahí todo lo que aparece ahí eso de que por ejemplo lo del capítulo segundo del cantar de los cantares ya viene ya viene mi amado esa expectativa tan bella ya viene mi amado saltando por las colinas como un ágil cervatillo ya llega entonces toda esa expectativa toda esa descripción que gira en torno a una idea la idea del papa pues obviamente la idea del papa no la saca él de sí mismo sino la saca del tesoro de la iglesia y del tesoro de la escritura entonces mi amado es para mí yo soy para mi amado y esa pertenencia por eso como desarrollaremos en el resto de este curso por eso la iglesia ha visto la vida consagrada en clave esponsal es como un matrimonio es como un matrimonio lo de Juan Pablo II exactamente va en la línea del matrimonio es como un matrimonio lo que se espera de una esposa fiel y feliz lo que se espera de un esposo fiel y feliz eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros entonces estos hermosísimos textos bíblicos nos hablan de eso esa absoluta pertenencia hay otros libros de la Biblia donde hay otras expresiones por ejemplo en el libro de la sabiduría capítulo 8 encontramos se supone que es Salomón se presenta el libro de la sabiduría como de autoría de Salomón hoy muchos dicen es un poco una autoría honorífica es más una dedicatoria que otra cosa el libro de la sabiduría según todos los estudios fue escrito unos 50 60 años antes de Cristo obviamente el autor directo pues no es Salomón pero bueno ahí se presenta como Salomón Salomón que ama la sabiduría Salomón que busca la sabiduría y hay una expresión muy bonita o varias expresiones que hablan de esa dedicación total la preferí a los cetros y a los tronos me dediqué completamente a la sabiduría hay un santo dominico de la edad media llamado Enrique Zeus místico él un hombre místico a veces se traduce su apellido también por Susón Enrique Susón bueno este Enrique Susón tiene una obra que se llama el reloj de la sabiduría y el reloj de la sabiduría es una obra dedicada a Cristo sabiduría del Padre entonces cuando Salomón dice que se ha dedicado a la sabiduría pues la sabiduría de Dios Cristo ha sido constituido por Dios sabiduría entonces la sabiduría de Dios es el mismo Cristo y dedicarse a la sabiduría es visto por místicos como Enrique Zeus es visto como un una especie de matrimonio yo me entregué a la sabiduría me entregué a la santa Sofía Sofía pues es sabiduría no en griego la santa sabiduría la santa sabiduría pues no es una mujer la santa sabiduría es Cristo que es sabiduría del Padre entonces Salomón dice la preferí a la sabiduría la preferí a los cetros y a los tronos todo lo consideré basura tiene expresiones que se parecen a otras muchos siglos después bueno no tantos siglos otras de San Pablo todo lo consideré basura entonces en la Biblia hay expresiones que nos llevan en esa dirección de lo que es darle el corazón el cuerpo y el tiempo a Dios ser para él yo soy para él observemos que Cristo pide a todos sus discípulos una unión que es una unión como matrimonial el que no me prefiere por encima del papá la mamá los hijos los amigos no es digno de mí es decir que Cristo nos invita a todos a todos nos invita a tener una relación de amor absoluto con él desde ese punto de vista lo más normal es la vida consagrada y lo que resulta difícil de explicar es la vida matrimonial de hecho hacia el siglo tercero segundo siglo segundo siglo tercero hubo varias herejías que decían que el matrimonio era contrario al plan de Dios ya se fueron al otro extremo matrimonio contrario al plan de Dios ¿por qué? porque según entendían ellos la persona casada no puede cumplir lo que dice Cristo es decir dedicarse completamente a él y a lo largo de la historia de la iglesia ha habido varios momentos en que ha habido grupos heréticos que condenan el matrimonio ¿por qué? porque dicen el matrimonio no permite cumplir enteramente el ser para Cristo ¿es esa la enseñanza de la iglesia? por supuesto que no entonces encontramos en San Agustín que él tiene una obra que se llama De Virginitate una meditación sobre la vida consagrada pero San Agustín también tiene otra obra que se llama De Bono Conjugali que es sobre el matrimonio o sea que la posición de la iglesia no ha sido de condena del matrimonio lo mismo tenemos aquel texto famoso de Primera Carta a los Corintios donde San Pablo dice en el capítulo séptimo que es superior dedicarse solo a Dios y da una explicación la mujer no casada y la soltera se dedican solo al Señor no tienen un corazón dividido en cambio la mujer casada tiene que agradar a Dios pero tiene también que agradar al esposo y está dividida ese es el argumento que presenta San Pablo para hablar en favor de un estado de vida célibe pero él mismo aclara sin embargo el que se casa no hace mal la que se casa no hace mal sino que yo preferiría que ustedes vivieran como yo él mismo tomó esa opción bueno entonces en la Biblia tenemos una gran cantidad de textos sobre los cuales volveremos en toda esta última parte de nuestro curso una gran cantidad de textos que nos hablan de consagración en términos de ese entregar corazón cuerpo y futuro para Dios pero la misma Biblia nos trae un problema o mejor dicho renueva nuestra pregunta concretamente algo que algunos protestantes le han criticado a la iglesia católica dicen estos protestantes ustedes enseñan el celibato y el celibato es contrario al plan de Dios porque dijo el mismo Dios en el libro del Génesis no es bueno que el hombre esté solo bueno de la mujer no dijo si era bueno que estuviera sola pero no puede deducir por el relato de la creación que también hemos comentado aquí de la creación de la mujer si la mujer es ayuda adecuada para el hombre si la mujer es compañía para el hombre entonces ¿cómo va a ser esto? de mujeres consagradas mujeres solas eso no tiene como mucho sentido dicen algunos protestantes y eso del celibato de los sacerdotes es contrario a la naturaleza mejor dejen que los sacerdotes se casen obviamente el camino sino da al alemán de una vez dijo a casar a los sacerdotes o a ordenar hombres casados entonces tenemos que abordar ese tema que es un tema bíblico ¿qué sucede con lo que Dios dijo? no es bueno que el hombre esté solo y luego la recomendación de San Pablo mejor quédense solos entonces al fin ¿con qué nos quedamos? porque dice el Génesis no es bueno que el hombre esté solo pero por otra parte tenemos a un profeta el profeta Jeremías que fue un profeta célibe prácticamente el único caso porque Ezequiel era casado Isaías era casado todos eran casados pero Jeremías si fue célibe pobre Jeremías le tocó una época muy complicada porque el celibato de Jeremías más que un acto de amor era un acto de denuncia no es tan bonito el celibato de Jeremías no es tan bonito pero luego en el Nuevo Testamento las cosas cambian hay un voto virginal de María Santísima esto lo enseñan varios autores siempre ha sido un tema controvertido incluso dentro de la Iglesia Católica yo por supuesto estoy de acuerdo con la postura de San Agustín San Juan Crisóstomo San Ambrosio y otros que dicen que María si tenía un propósito virginal entonces aparece María con un propósito virginal Cristo por supuesto que no se casó San Juan Bautista que no se casó San Pablo que no se casó de los apóstoles sabemos que Pedro se había casado pero todo indica que no tenía hijos y según parece puesto que no hay ninguna alusión ni antigua ni reciente sobre la esposa de él muchos dicen que él cuando ya se encontró con Cristo él era una persona viuda aunque la suegra pues también sabemos que vivía en todo caso los apóstoles y siempre se menciona en un caso particular o de un modo particular a San Juan los apóstoles tampoco fueron casados sin embargo en primera Corintio se menciona que las mujeres estaban presentes en el ministerio de los apóstoles por eso dice San Pablo y es que no tenemos derecho a ir en nuestros viajes con una mujer cristiana que nos ayude entonces hay toda una discusión como era la relación entre el apóstol y esa mujer cristiana pero todo indica que esa relación no era una relación de pareja no era una relación matrimonial ¿por qué sabemos eso? pues porque no hay por ninguna parte constancia de hijos ya que ya no era gente de muchos anticonceptivos eso no había no hay testimonio de ningunos hijos por ninguna parte además en la manera como ellos se expresan no es un modo matrimonial bueno y lo que dice la carta a Tito de que el obispo sea hombre casado una sola vez ¿eso qué quiere decir? bueno pues está diciendo con eso está eliminando la posibilidad de un obispo que se haya casado varias veces pero no está diciendo que se tiene que casar por lo menos una vez son temas distintos entonces en el Nuevo Testamento si aparecen ciertamente San Juan Bautista San Pablo la Virgen María etcétera pero el problema está ¿cuál problema? pues ¿qué hacemos que Dios dijo que no era buena la soledad y después tenemos al mismo Cristo a Juan Bautista y a todos los que he mencionado pues que son célibes entonces ¿al fin con qué nos quedamos? bueno yo les quiero contar que la mejor explicación que conozco proviene de la historia esto va a ser inesperado para muchas creo yo proviene de la historia de Urias el famoso Urias para entender cómo se relaciona el texto bíblico que dice no es bueno que el hombre esté solo y los textos bíblicos que nos muestran a Cristo célibre y virgen a María Santísima a Juan Bautista a San Pablo otros apóstoles para mí el personaje clave es Urias ese personaje oscuro solo se menciona en el contexto del segundo libro de Samuel capítulo 11 ahí es donde aparece Urias ¿por qué Urias le ayuda a uno a aclarar esto? vamos a mirarlo con la ayuda de Dios mire esto Urias era una persona casada como sabemos nombre de la esposa Betzabé Urias era casado estaba casado con Betzabé bien Urias peleaba por el rey que era David ya hemos dicho varias veces David lo traicionó de manera miserable asquerosa y lo mató bueno pero Urias en lo que ataña a Urias Urias peleaba en favor de David Urias defendía el pueblo de Dios siendo hitita no era del pueblo no pertenecía a las tribus ni de Judá ni de Israel pero defendía el pueblo de Dios Urias estaba tan convencido que como hemos mencionado en algún otro momento estaba tan convencido de su batalla que cuando David trata de que Urias duerma con su mujer entendiéndose que en ese sueño seguramente habría relaciones en ese yacer junto a la mujer habría relaciones Urias dice yo no puedo hacer eso yo no puedo hacer eso y era su mujer y tenía derecho a ella y según lo que sabemos pues era bonita era bonita era deseable era su esposa era su amada pero no quiere tener relaciones con ella ¿por qué? porque un amor más grande posee su corazón ese amor más grande es el amor por la causa de Dios un amor más grande Urias está colmado de un celo un celo por la causa de Dios le llena el celo de la causa de Dios esa expresión la utiliza Elías Elías el tesvita Elías estaba lleno del celo por la causa de Dios Urias aún siendo extranjero estaba lleno de celo por la causa de Dios y ese amor era tan grande ese amor era tan grande era tan absorbente que él no encontraba espacio en su corazón para el gozo perfectamente lícito que hubiera podido tener compartiéndolo con su mujer ahí está la clave del celibato entonces el celibato es un exceso de amor no es una imposibilidad para amar no es una perversión del amor es todo lo contrario el celibato es un exceso de amor pero no digamos celibato que puede ser simplemente el dato de que la persona no se casa la virginidad consagrada en la que San Juan Pablo II pone la línea clave la virginidad consagrada es un exceso de amor no es una falta de amor no es imposibilidad de enamorarse del sexo opuesto dicho de otro modo sigue siendo cierto que lo mejor sería tener la pareja eso sería lo mejor sigue siendo cierto pero frente al amor tan grande frente al fuego de amor tan grande frente a la causa del reino de Dios no puedo no puedo es decir hay un amor tan grande tan grande tan grande que no que no me deja espacio para amores solamente chiquitos entonces es lícito el matrimonio claro el matrimonio es lícito matrimonio es lícito la persona que se casa no hace mal ahora le va a tocar difícil pues si le va a tocar difícil porque va a encontrar lo que Pablo llama la tribulación de la carne y llamase tribulación de la carne la tensión entre amores eso lo ve uno continuamente sobre todo lo sufren las mujeres cuántos retiros Dios mío en los que yo he estado pues con personas laicas obviamente cuántos retiros con personas laicas y ve uno mujeres casadas que están sin el esposo y muchas veces dicen ellas yo cuánto quisiera que estuviera aquí pero hoy era lo que me tocó hacer padre para poder venir esa es la tribulación de la carne esa tensión de amores esa incomodidad ese sentir que estoy pero no estoy del todo ese sentir que no logro unificar mi corazón porque yo quisiera amar a Dios con todo mi ser pero al mismo tiempo tengo que complacer al esposo porque no puedo pelear con el esposo todo el tiempo todos los días alguna vez se le puede contradecir y otra vez se le podrá manipular pero eso no funciona todas las veces entonces la virginidad consagrada la consagración a Dios entendida según la teología de San Juan Pablo II que es nuestro autor en esta charla por favor hay que estudiar vida consecrata luego les voy a dejar un trabajito sobre eso la vida consagrada es siempre un exceso de amor es un exceso de amor que hace que la persona estando capacitada para amar al sexo opuesto porque estoy insistiendo en sexo opuesto no solo por el tiempo en el que vivimos sino porque es que el sexo opuesto es el que está en el plan de Dios el amor al sexo opuesto lo otro es distintas formas de lujuria y de sola lujuria entonces eso no está en el plan de Dios entonces el amor al sexo opuesto es posible una pregunta que le hacen a uno muchas veces creo que nos la hacen más a los hombres que a las mujeres y usted se enamoró alguna vez y usted tuvo novia y a usted le gustan las mujeres y entonces pues claro que obviamente a mí como varón a mí me gustan las mujeres es más tengo bastante bien refinado ese gusto porque hay mucha mujer que no me gusta de estas eso conversamos con algunas personas así de mucha confianza estas modelos este modelo de belleza femenina que hay hoy a mí me parece desastroso una cantidad de chicas desnutridas anoréxicas a mí esa belleza a mí no me gusta tienen esos brazos ahí como tubos 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 yo no sé si hay hombres a los que les gusta eso a mí no me gusta eso ahora si es necesario si es necesario que tampoco ya hablando de gustos no tampoco sea así excesiva excesiva entonces aquí hay que echar un chiste les voy a echar un chiste resulta que habla la pareja pónganle cuidado está hablando la pareja entonces le dice la esposa al esposo es que el chiste es muy bueno y toca echarle eso ahora entonces le dice la esposa al esposo y tú si me amas le dice él yo te amo yo te amo que lindo repítemelo dice ella ella toda mimada repítemelo y le acerca así la orejita repítemelo y él le dice yo te amo ahora dímelo por el otro oído ahora me va a poner a darle la vuelta dice él ¿por qué? porque la señora ese día la pelea fue terrible en esa casa la señora era bastante bastante robustica y entonces le dice y ahora me va a poner la vuelta hay chistes muy buenos de los matrimonios muy buenos llama la esposa al esposo amor responde él dime mi Buda digo mi vida y hubo pelea ese día mi Buda cuando uno está viejito y se ríe le da tos entonces volvamos a nuestro tema serio se acabó el río la persona está capacitada para amar al sexo opuesto está capacitada porque es importante asegurarse que la persona está capacitada para amar al sexo opuesto para asegurarnos de que es Dios quien está reinando en ese corazón porque si no hay capacidad para amar al sexo opuesto es muy dudoso que ahí esté reinando Dios porque o la persona está encerrada en sí misma o la persona está brutalmente traumatizada o la persona tiene preferencia por el propio sexo y en cualquiera de esos tres casos no es recomendable seguir un proceso de vida consagrada la vida consagrada es un exceso de amor y la vida consagrada tiene por consiguiente un carácter de urgencia Urias no pensaba separarse de su mujer Urias no se estaba divorciando de su mujer pero había una urgencia estamos bajo ataque los filisteros nos están exterminando estamos bajo ataque este no es el momento para estar pensando en romance o en intimidad no estamos bajo ataque hay que defender entonces encontramos un segundo elemento de la consagración exceso de ¿cómo fue? exceso de amor dijimos exceso de amor luego sentido de urgencia si una persona no tiene sentido de urgencia difícilmente comprende la vida consagrada ¿en dónde habla la Biblia de sentido de urgencia? la vida la Biblia habla de sentido de urgencia donde Pablo dice queda como solución que los que compran como si no poseyeran los que negocian como si no negociaran los que se casan como si no se casaran como Urias los que disfrutan de este mundo como si no disfrutaran de él entonces en la vida consagrada hay un sentido de urgencia por eso en la predicación sobre la vida consagrada siempre aparece la idea de que este mundo pasa este mundo pasa San Ambrosio tiene otro tratado sobre la vida consagrada en aquella época esos tratados eran sobre todo sermones que les dedicaban a las vírgenes por eso si usted busca de Virginitate de San Agustín de Virginitate de Ambrosio hay como dos o tres de estos padres que tienen obras específicas de Virginitate de Virginitate consacrata claro entonces dice San Ambrosio vosotras habéis empezado a ser lo que todos seremos después es una manera de hacer referencia de como la vida consagrada anticipa la escatología anticipa lo que viene después la vida consagrada entonces en la vida consagrada se requieren se requieren tres elementos esos tres elementos ¿cuáles son? el primer elemento es que se requiere tener ¿cómo se llama esto? amor amor excesivo el segundo elemento es sentido de urgencia sentido de urgencia uno tiene que sentir que esta vida se acaba uno tiene que sentir que la muerte viene uno tiene que sentir que la eternidad está cerca ejemplo de uno que no sentía que la eternidad estaba cerca eso está en el evangelio de Lucas hubo un hombre que tuvo una gran cosecha como no podía meter toda su cosecha en los graneros se puso a pensar ¿qué hago? ese era célibre porque fíjese que sólo hablaba con él no tenía nadie a quien consultarle vivía para sí mismo es el ejemplo del celibato corrupto entonces él se pone a hablar con él mismo porque no tenía nadie más con quien hablar ni le importaba a nadie más ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ya sé voy a derribar estos graneros voy a hacer otros más grandes acumularé toda mi cosecha y después me echaré y le diré a mi alma ¿tienes bienes acumulados para? ¿para qué? muchos años ese no sentía cerca la eternidad entonces para la vida consagrada es muy importante sentir cerca la eternidad eso da sentido de urgencia para las órdenes misioneras como es el caso de la mía para las órdenes misioneras esto es clave porque es un impulso adicional para la evangelización la presentación de este mundo dice San Pablo la presentación de este mundo se termina hay que tener un sentido de urgencia ¿y cuál es el tercer elemento? porque son tres primero amor excesivo segundo sentido de urgencia el tercero una gran compasión si uno tiene amor excesivo y tiene sentido de urgencia normalmente debe tener también una gran misericordia una gran compasión la misericordia es un auxilio inmenso para la vida consagrada por ejemplo en términos de la misma virginidad consagrada de la misma castidad ayuda extraordinariamente a la castidad cultivar la misericordia porque todo pecado contra la castidad supone el uso del cuerpo humano cuando una persona tiene una profunda misericordia jamás usa a nadie donde más se nota esto donde más se nota que es algo pues tan triste en nuestro tiempo es en la pornografía el papa francisco de una manera muy valiente advertía sobre la penetración de la pornografía en la vida sacerdotal y religiosa o sea que este no es un tema completamente ajeno claro que no pero bueno independientemente de que seamos o no religiosos la pornografía es siempre uso es uso del cuerpo pero uno no puede usar a la persona de la que uno se compadece un testimonio muy bonito recibí hace unos tres cuatro años en mi país una comunidad religiosa que tiene rama masculina y femenina relativamente reciente gente muy buena muy generosa y ellos trabajan en lugares muy difíciles de las grandes ciudades por ejemplo en Bogotá tanto ellas las consagradas como ellos por ejemplo trabajan en sectores donde hay mucho tráfico de droga donde hay mucha mendicidad donde hay mucha prostitución entonces alguna vez hablaba yo con uno de estos religiosos que ha trabajado con estas mujeres de la prostitución me pareció tan hermoso el corazón de ese hombre uno puede equivocarse siempre pero me dio una sensación de tanta pureza ese hombre que manera de expresarse pues en su mirada en su palabra en todo trabaja ayudando a prostitutas las mismas prostitutas que la gente busca pues para deleitar su lujuria él trabaja con ellas obviamente ayudándolas a salir de ahí encontrar medios de subsistencia en fin salir de esas redes porque esas son redes de prostitución pero lo que más me asombraba fue verdaderamente muy edificante para mí hablar con este caballero este religioso no sacerdote él hablaba de su trabajo con las prostitutas con qué cariño habla de esas mujeres con qué delicadeza con qué pureza entonces cualquiera diría no pues él es hombre ellas son mujeres son mujeres acostumbradas a exhibirse no hay nada de lujuria ¿por qué? porque hay misericordia donde hay misericordia no queda espacio para la lujuria donde hay abundancia de misericordia no queda espacio para la lujuria no hay manera de que entre porque la lujuria siempre es usar al otro entonces la misericordia es una gran aliada para la vida consagrada para las comunidades de vida activa es una tremenda aliada decía San Juan Bosco lo primero que debe tener claro es que amamos a nuestros alumnos y los amamos como hijos lo primero que debe estar claro es que amamos o aquel padrecito que les conté que fue confesor mío que no se te pase el tiempo sin amar a Dios entonces ¿cuáles son los tres ingredientes fundamentales? bueno mejor dicho repasemos lo que hemos dicho hemos dicho que hay un problema y ese problema es que uno tiene una necesidad absoluta pero también tiene necesidades relativas entonces ¿dónde es que está la consagración? porque yo no puedo cancelar las necesidades relativas eso se llama espiritualismo cuando yo trato de decir yo no necesito de nada yo no necesito de nada eso se llama espiritualismo ¿cómo se articulan? viene en nuestro auxilio la teología de San Juan Pablo II hay consagración allí donde el yo se entrega radicalmente al servicio de Cristo y de su reino para la gloria suya ¿y cómo se nota eso? porque el corazón el cuerpo el futuro están para Dios la persona tiene capacidad tiene capacidad de amar al sexo opuesto según el plan de Dios tiene esa capacidad pero le ha llegado un amor más grande entonces los tres elementos son el amor excesivo luego hay que tener ¿qué más dijimos? un sentido de urgencia y una gran misericordia eso es lo propio de la vida consagrada un amor excesivo un sentido de urgencia y una gran misericordia ¿cómo puede entonces uno fortalecer su propia vocación? lo que estamos diciendo hasta ahora vale para hombres y mujeres luego nos centraremos un poco más en la parte esponsal femenina pero aquí estamos hablando en general para hombres y mujeres ¿cómo puede uno fortalecer su consagración? hay que crecer en el amor ¿cómo crezco en el amor? ya eso lo tuvimos en otra clase ¿cómo crece uno en el amor? pues viéndose amado frase favorita mía de Santa Catalina el alma viéndose tan amada ya no puede defenderse de amar esa frase es de Catalina de Siena el alma viéndose tan amada ya no puede defenderse de amar entonces ¿cómo hago yo para crecer en el amor hasta tener un amor excesivo? ese es el documento ¿no? del Vaticano perfecte caritatis de la perfecta caridad ¿cómo puedo yo tener ese amor sobreabundante? el derecho canónico define la vida consagrada así como una entrega al Dios sumamente amado ¿cómo puedo crecer en el amor? el alma viéndose amada entonces puedo fortalecer mi vocación volviendo a las fuentes en donde yo me reconozco amada donde yo me reconozco amado ahí crece el amor en mí ¿qué más puedo hacer para fortalecer mi vocación? sentido de urgencia de los más grandes predicadores del sentido de urgencia el amigo San Alfonso María de Ligorio las meditaciones sobre la muerte de San Alfonso María de Ligorio son muy buenas muy buenas entonces el meditar sobre la muerte sobre la eternidad desde una perspectiva por supuesto de fe desde una perspectiva de esperanza eso es una cosa fantástica eso es maravilloso ¿y qué más? una gran misericordia una profunda misericordia la profunda misericordia es la que me devuelve a mi centro que es Jesucristo la profunda misericordia es la que libra de los ataques más viciosos de la lujuria de la envidia del odio del resentimiento de todo eso libra la gran misericordia si uno se alimenta de amor excesivo sentido de urgencia y gran misericordia la vida consagrada toma una fuerza impresionante una fuerza que hace que uno pueda repetir con el salmo me ha tocado un lote hermoso me encanta mi heredad gloria al padre al hijo y al espíritu santo no hay una fuerza que 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 no hay una fuerza Gracias.